El dengue es una enfermedad que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Se lo puede reconocer por tener patas negras con rayas blancas. Este mosquito se reproduce en aguas limpias, estancadas pero limpias, contenidas en recipientes rígidos y tiene la característica de volar poco, bajo, hábitos crepusculares, o sea el mosquito está presente y más activo a la mañana y al atardecer. Sus síntomas son fiebre elevada, sarpullido, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones y detrás de los ojos. Si presentas alguno de estos síntomas no te automediques, consultá a un médico. También es importante que si estás embarazada y vas a viajar a algún lugar donde circula el virus consultes antes al obstetra. Las medidas de prevención básicamente tienen que estar dirigidas a controlar la reproducción del mosquito. El mosquito solo necesita agua quieta y limpia y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Por eso es muy importante que sigas algunas recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito. Desecha objetos en desuso que puedan servir como lugares de reproducción de larvas, envases vacíos, botellas, latas y cubiertas de auto. Cubrí los sitios donde se acumule líquido, baldes, piletas, tanques o barriles. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Vacia los desagües de aire acondicionado o lluvia. Mantener limpias las canaletas y deshaques de tu casa. Usar repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada tres horas, sobre todo a partir de la caída del sol. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y tules en cunas y cochecitos. Utiliza espirales o tabletas para ahuyentar a los mosquitos. Es necesaria la participación de toda la comunidad y de todos los ciudadanos para controlar sobre todo los reservorios donde puede reproducirse el mosquito a ese sitio. Todos somos parte de la prevención. Todos somos parte de la solución. Al dengue lo combatimos entre todos.